New Color presenta El Momento de Sabiduría Muy bienvenidos, amados televidentes. Damos las gracias a Provincial TV Los Ángeles por este espacio que me brindan y les doy también la bienvenida a la sabiduría divina que es el perfume de Dios derramado sobre la tierra y son los sabios que tienen que hacer sabios a los demás porque los sabios son los que van a salvar al mundo. Entonces, continuando con los programas que ya habíamos hecho antes les voy a dar a conocer a Dios, nuestro dulce Padre Celestial con todos sus dones, cualidades y talentos divinos porque nosotros, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios poseemos todas estas cualidades y todos los talentos y todos los dones que Dios posee Entonces, Dios es poseedor de todo lo creado lo visible y lo invisible y tiene siete aspectos principales infinitos dones y talentos, como les decía, cualidades divinas extraordinariamente grandiosas, poderosas, ilimitadas e inmortales Entonces, Dios es rico en amor, luz, vida, inteligencia alma, espíritu, es santo, es puro, es perfecto es hermoso, no es cierto, es paz, es felicidad, es gozo, dulzura abundancia, sin límites, es provisión Dios es proveedor de todo lo que necesitamos tanto externo como interno es poder divino, el poder divino que todo lo soluciona con amor misericordioso, justo, es humildad, es equilibrio, es balance es profundo, generoso, es orden así como Dios es orden, nosotros también tenemos que ser muy ordenados en todo sabiduría infinita universabilidad, porque está en todo en todas las cosas que existen en el universo es energía, nosotros también somos energía y vivimos de energía ilimitado, inmortal sentimiento inagotable principio y sin fin es omnipotente omnisciente, omnipresente porque está en todo, no es cierto es sin forma Dios es lo que es, mis amigos entonces, les dije que es sin forma porque muchos se imaginarán que Dios es como un ser humano y no es nada que ver eso todo lo que existe lo visible y lo invisible es Dios bien entonces, les decía que todo lo que Dios es somos nosotros por eso dice hombre, conócete a ti mismo fija esa es la forma al conocer a Dios nos conocemos nosotros mismos porque estamos dotados de todas esas cualidades dones y talentos ahora vamos a pasar al desamor porque existe el amor el desamor y el anti amor y el desamor mis amigos los toca profundamente porque eso es lo que estamos viviendo nosotros en este momento aquí en la tierra el desamor es un estado de egoísmo grave como la inconsciencia grave como la inconsciencia dice Jesús contagioso como la agresividad todo eso tenemos nosotros agresividad peligroso como la ignorancia todos estamos ignorantes necios y sin sabiduría duro como la indiferencia realmente la indiferencia causa dolor mis amigos y doloroso también como la impotencia nos sentimos impotentes ante los poderosos de este mundo que hacen lo que quieren con nosotros amargo como la soledad poderoso como la muerte se fijan la muerte es lo más difícil de vencer pero yo un día les voy a mostrar cómo se vence la muerte y es muy fácil al parecer es como que si fuera difícil pero no lo es el desamor es dañino para el hombre y para la humanidad todos los males del hombre nacen de la falta de amor mis amigos por eso yo siempre digo que todos los errores todas las cosas malas que cometen los seres humanos es por la falta de amor que falta nos hace tener el amor dentro de la mente y del corazón porque ahí seríamos distintos seríamos seres de amor y luz pues ha transformado entonces el desamor a los seres humanos en guerreros inconscientes y perversos que viven en guerra constante pero la guerra no se dan solamente en los campos de batalla hay guerras por todas partes mis amigos en los lugares de trabajo en los hogares cuando se enemistan los hermanos los papás con los hijos los trabajadores uno con el otro todas esas son guerras ignorantes y peligrosos porque por la falta de amor se pierde sabiduría y expresa entonces de la agresividad se da cuenta teniendo sabiduría el ser humano no puede ser agresivo por ningún motivo tiene que amar con todo lo que significa amar profundamente o sea no puede dañar a nadie ni con un gesto ni una palabra capciosa absolutamente nada el desamor hace vivir a los hombres en un estado de inconsciencia y sonambulismo así estamos nosotros actuando inconscientemente y como si fuéramos sonámbulos como que no tuviéramos un norte no tenemos no sabemos por qué estamos viviendo entonces también estamos como en estado de coma permanente mire que grave es la situación y por eso muchos se apoderan se aprovechan de esas circunstancias y ahí nos utilizan nos someten nos esclavizan nos tiranizan etcétera transformando entonces en hombres solitarios infelices inmortales en permanente estado entonces de putrafección se podría decir porque no han tomado ni conocen el camino del amor ese entonces es el desamor donde nosotros todos estamos viviendo y le hacemos mucho el quita el amor porque como que tememos amar algo ocurre dentro del ser humano y bueno es fácil saberlo porque el ser humano está condicionado para reaccionar favorablemente a la mentira al engaño a lo turbio a lo negativo y para reaccionar en forma enojosa frente a aquello que lo puede beneficiar por toda la eternidad que es la verdad o la sabiduría divina o que es Dios mismo ahora vamos a conocer el anti amor el anti amor lo viven aquellas personas que conociendo las enseñanzas de amor de Jesús sus mensajes y su ejemplo no lo viven ni hacen que otros lo vivan tampoco y no toman en serio estas enseñanzas por pereza por arrogancia por cobardía por comodidad por terquedad indiferencia o por otras cosas que también son muy parecidas ya que como le decía recién le sacamos el quite a la verdad o a Dios y dijimos que el desamor es egoísmo inconsciente pero el anti amor es egoísmo consciente el anti amor lo sufren las personas que perdieron la conciencia de su misión de amor este rechazo consciente los transforma en enemigos del amor y a la vez en verdugos conscientes de la humanidad a la cual la llaman la gran masa estúpida fíjese dice Jesús si esta gran masa estúpida supiera lo que estos verdugos están haciendo con ellos y los sometiera al juicio más severo que jamás se haya visto en este universo y en ese juicio los condenaran a muerte se lo merecerían sería un juicio muy profundo y doloroso mis amigos si porque estos verdugos están haciendo con la gente entonces todo aquello que Dios detesta y aborrece a través de su egoísmo y el odio que tienen hacia los demás por eso han caído en una actividad sin alma de un condenado que no le importa condenar ser y condenar a los demás y en ese saco caen hasta sus propios seres queridos mire que terrible entonces el egoísmo perverso y consciente mantienen a la humanidad en las pesadumbres dolores problemas y sufrimientos y la en tragedias y muerte y conociendo ellos esta solución o la liberación y no lo hacen con tal de ser ellos los reyes y señores aquí en la tierra que han caído entonces en esta actividad sin alma de ese condenado que no le importa condenar a los demás y condenarse ellos mismos porque también van a la muerte fíjense que conociendo la verdad tendríamos entonces la vida eterna conociendo la verdad conociendo los mandamientos y la voluntad del Padre Celestial pero ellos no la entregan y por eso también ellos se condenan a la muerte entonces una es una es una injusticia dice Jesús sin precedentes una abominación y una insensibilidad y una repugnante crueldad mental conocer esta verdad dice Jesús es parte ya del juicio final mis amigos entonces a continuación vamos a pasar a lo que estamos en este momento viviendo actualmente con la crisis mundial contemporánea y dice Jesús que la crisis mundial contemporánea es la evidencia universal de la ineficacia de todos los ídolos creados por los buenos y por los malos de este mundo la crisis mundial contemporánea está dejando al descubierto la capacidad destructiva de todos esos ídolos que los seres humanos han adorado por siglos y siglos pues han convertido a los mismos seres humanos en personas cada vez más inquietas más materialistas más agresivas abiertos camufladamente más viciosas más apegadas a lo inferior y los seres humanos no quieren darse cuenta de esto mis amigos se dan cuenta por eso al apegarse uno al materialismo al dinero y a las cosas que nos dan placer en este mundo estamos enemistados con Dios inmediatamente ya se los he repetido muchas veces y hay que repetirlo mucho porque un buen profesor de matemática repite mucho su clase hasta que todos la entienden profundamente también les he dicho que las riquezas en este mundo son basura y los ricos los basureros por eso es que al hacer un cambio de vida nosotros tenemos que hacer este cambio radicalmente despegando especialmente de todo lo terrenal la crisis mundial contemporánea está mostrándole a los seres humanos que todo lo que han construido lo han construido sobre arenas movedizas y no sobre la roca que es Dios ese es el gran problema la crisis mundial entonces ve hundirse y desaparecer los frágiles soportes en que se apoyaban las distintas religiones y los diferentes sistemas políticos para controlar a las personas y consolarlas mire que profundo es esto ahí está el gran problema de que le sirve a los jóvenes de hoy la ciencia la cultura el capitalismo el socialismo las religiones convencionales si no han podido protegerlos y por el contrario solo los sumergen en un mundo lleno de confusión y de peligros de toda clase el progreso económico el científico y el tecnológico las religiones y hasta la ética han mostrado su ineficacia frente al problema del ser humano y al problema de la humanidad pues no han podido evitar el descontento interior eso es lo que hace manifestarse a los seres humanos hoy día ese descontento ese vacío interior esa sed del alma que solo las hace el amor la sabiduría o Dios entonces porque no se han preocupado de conocer al hombre y sus necesidades interiores vamos a hacer una pausa y continuaremos bien ya estamos de vuelta amados televidentes estábamos tratando la crisis mundial contemporánea que es la que está en estos momentos en todo el mundo dice entonces dice Jesús por eso no han podido parar las guerras y las guerrillas y el tráfico y consumo de drogas el alcoholismo y toda violencia que acompañan a estos vicios tampoco han podido parar los suicidios las depresiones la violencia intrafamiliar la corrupción sexual y el desprecio por la vida individual y la vida de los demás que esta corrupción encierra fíjense que se mata diestra y siniestra como si las vidas fueran desechables que horror mis amigos vanas e impotentes se han mostrado las religiones convencionales y los partidos políticos con todas sus riquezas y poderes terrenales frente al avance de la corrupción ¿quién podría buscar en esta salvación? por el contrario ¿qué ser humano no es capaz de ver que todas las instituciones creadas por los hombres son manejadas por la corrupción? es la corrupción la que reina y manda en este mundo y es tan grande que no se nota es tan generalizada que todo parece normal entonces esta corrupción mental y por lo mismo son parte de la luz que inexorablemente están llevando a los seres humanos al caos de los caos mis amigos ¿quién puede ser tan falto de inteligencia para no darse cuenta que la crisis contemporánea es el fruto de la ineficacia de las religiones convencionales y sus derivados los partidos políticos que por miles de años han fingido ayudar al pueblo de Dios la humanidad cuando lo han mantenido en la pobreza y en la ignorancia espiritual para poder mantener sus imperios terrenales solo se han preocupado de crear reinos en este mundo pequeño y los reinos de este mundo solo pueden existir y mantenerse si tienen muchos esclavos y servidores que no piensen que no vean la corrupción y no vean el caos hasta donde están siendo llevados que no vean lo vano o ineficiente y lo ateo que son estos imperios que reinan sobre la tierra solo una persona domesticada por la falsa espiritualidad puede hoy no entender que después de tantos siglos las religiones convencionales no hayan construido el reino de Dios sobre la tierra que es la nueva Jerusalén entonces los seres humanos que permanezcan en este mundo donde la corrupción es la reina porque si hubieran trabajado para volver a Dios ya estarían con Dios han pasado dos mil años después que vino Jesús y todavía estamos en cero solo un estado de locura colectiva puede seguir manteniendo lo que ha demostrado ser ineficiente y destructivo para la humanidad por eso estoy hablándoles hoy de la crisis mundial actual dice Jesús porque a ella llegaron y no le dieron importancia a la ley divina del amor de los unos por los otros que Dios me ordenó entregarles hace dos mil años atrás y también ya se la había entregado a Moisés hace más de tres mil doscientos años atrás mis amigos si los seres humanos no se despiertan a la ley del amor universal inexorablemente avanzarán rápidamente al caos más grande que jamás haya conocido ningún ser humano justamente porque las personas de hoy se les ha activado el cerebro fíjese tiene más luz se le ha dado más claridad ya pero para ello entonces por ello son más tienen su cerebro más activado y son más inteligentes y sensibles que las que vivieron en los siglos anteriores para esta persona sí que será más duro más doloroso y terrible este caos que nos espera mis amigos con esto entonces terminamos la crisis mundial contemporánea y a continuación voy a responder algunas preguntas que se me han hecho dice aquí cómo se le debe pedir a Dios mire qué bueno eso porque muchos piensan que de tanto orar y hablar piensan que van a ser atendidos no con pequeñas y simples palabras es suficiente pero para pedirle a Dios hay que estar con la cabeza levantadita con sonrisa como cuando uno era niña chico y le pedía a sus papás que le compraran algo así es lo que uno deseaba con Dios hay que hacer lo mismo estar sonriente no con caras agachadas o caras de burro ese Jesús entonces todo cambio por eso de aquí que yo hago todas las cosas nuevas lo viejo ya pasó y se olvidó de aquí para adelante todo será nuevo además entonces cuando uno pide hay que pedir por todos los demás que están en la misma situación de uno en el caso de que esté pidiendo por una enfermedad una sanación ¿verdad? y hay que pedirlo bajo la gracia de manera perfecta y de armonía para todos y dar las gracias fervientes a nuestro dulce Padre Celestial esa es la forma correcta entonces de pedir aquí se me pregunta qué significa iglesia y qué significa templo iglesia mis amigos es el conjunto de los salvados que se liberaron de todas las tiranías de la tierra y ellos entonces pasan a ser ya seres espirituales que se reúnen en forma separada con Dios por eso Jesús dijo ¿quién es mi madre? ¿quién son mis hermanos? ¿quién son mis amigos? los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos y eso forma la verdadera iglesia de Dios mis amigos ahora el templo fíjese que a mí me ocurrió algo muy curioso con esto el templo me costó 20 años descubrir cuál era el verdadero templo el templo más importante para Dios y es el cuerpo del ser humano y hay que mantenerlo limpio puro y casto no contaminarlo con alcohol drogas tabaco no colgarle arete menos hacerle tatuaje porque está profanando el templo de Dios entonces el único templo importantísimo para Dios es nuestro cuerpo y como les decía hay que mantenerlo limpio puro y casto y el lugar santísimo para comunicarse con Dios único lugar por eso muchos buscan a Dios por aquí por allá por acá y Dios está aquí en el fondo del corazón y se llama el atrio interior ese es el lugar santísimo para comunicarse con Dios entonces cuando usted para hacer eso por primera vez se pone frente a una luz potente y de ahí va a empezar a latirle el corazón hasta por los oídos en ese momento entró Dios en usted y usted puede conversar con él pero como le decía con pequeñas y simples palabras y es tan maravilloso que cuando uno lo hace por primera vez esa es la verdadera primera comunión la primera vez que usted se comunica con su dulce Padre Celestial es maravilloso yo lo hago todos los días mis amigos bien entonces no son los templos entonces hechos por manos de hombres que Dios detesta y aborrece porque dice a esa que llaman mi casa la han convertido en guarida de ladrones hay de los corruptos y corruptores corrompen a la gente y la llevan por el camino macho y cotorcido que el del abismo la corrupción la degradación y la muerte veamos otra dice aquí ¿qué es el diezmo? muy buena pregunta está escrito en la Biblia mis amigos dice así si descubres cuál es tu verdadero diezmo en la vida mira que te abro las ventanas del cielo y no hallarás dónde tanto recibir y qué es lo que entrega Dios como lluvia que cabe del cielo sus enseñanzas de amor que es la sabiduría divina que es el perfume de Dios derramado sobre la tierra esta verdad divina hay que entregarla en forma fácil simple sencilla clara y transparente sin misterios dogmas ni complicaciones de ningún tipo porque así se expresa Dios para sus hijos amados entonces ¿y por qué hay que entregar y diezmar esta verdad divina? porque el ser humano es como un vaso ponga un vasito ahí derramele un balde de agua como queda un poquito más de medio y el resto se pierde por eso es que hay que ir lo diezmando porque esto también es como comer comida usted no puede servirse el desayuno el almuerzo la once la cena de una sola vez no primero una cosa tiene que digerirla acá es meditarla por eso también Jesús dijo el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna comer es leer las enseñanzas de Jesús y beber es meditar en esas enseñanzas ¿ya? entonces ese es el detalle más hermoso de de lo que dijimos del diezmo y no es lo que se dice acá en la tierra ustedes son inteligentes y me van a entender perfectamente ¿qué significa del fruto del árbol del mal no podrás comer? fíjese ¿qué significa del fruto del árbol del mal no podrás comer? ¿significa qué? todas esas cosas feas que presentan los otros seres humanos por decirle una carie de diente algo negativo es todo negativo cualquier cosa algo desfigurado que se yo o una enfermedad si usted pone su mente y su vista y su alma con mucha atención ahí lo mismo le va a suceder después a usted porque esto también es como la cámara de video ¿ya? la mente la vista están grabando y el tecladista es el alma y el alma todo lo lleva hacia adentro y después se le manifiesta a usted hacia afuera eso ocurrió también en la biblia con Labán y Jacob Jacob llegó a trabajar a la casa de Labán y como pastor de rebaño ya había aumentado mucho mucho los rebaños por varios años que lleva trabajando y entonces Labán tenía varias hijas y Jacob se casó con una de ellas entonces le dijo después a Labán tienes que darme la parte de rebaño que me pertenece porque yo quiero ya separarme y hacer mi hogar como lo tienes tú ¿qué tendría que darte? mi parte de rebaño que me pertenece entonces le dijo está bien vamos a hacer lo siguiente todos los que nazcan pintados van a ser para ti y los negros y los blancos para mí exacto entonces ¿qué hizo Jacob? como él era el que cuidaba las ovejitas las chivitas todo eso entonces cuando les iba a dar de beber en la mañana agua ponía una vara blanca de álamo la labraba ahí ya entonces estaba tomando agüita y mirando lo blanco lo blanco en la tarde ya les daba de nuevo estaba ahí una varilla de plátano oriental y estaba mirándolo oscuro negro 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 y así fue como todas las crías después nacieron pintadas ¿se da cuenta? por eso todo entra por la vista hasta las enfermedades hereditarias son culpa de eso mis amigos por eso cuando uno ve una cosa mala en otra persona esto no lo quiero para mí ni para ti ni para nadie y usted queda liberado de eso para que no le suceda porque también pasa lo mismo que usted ve que le están pasando un parte a una persona y usted se ríe a los tres días le van a pasar el parte a usted y también ya que hablamos de eso cuando una persona va un poco apurada en su vehículo y está de una calle lateral entrar a la principal si usted ve a una persona así dele la pasada porque cuando usted tenga un apuro alguien se la va a dar y ahí va a ver la manifestación de Dios por eso es que siempre tener buenas intenciones buenos pensamientos buenos sentimientos y buenas palabras siempre usar el amor en todo bien después dice que Dios creó una compañera para el hombre exactamente Eva ¿no es cierto? bueno nosotros también tenemos una compañera pero fíjese que es la mujer y la mujer es algo maravilloso es una compañera extraordinaria que nos dio Dios por ejemplo las mujeres representan a Dios en un 70% y nosotros los hombres solamente en un 70% fíjese ahora un hombre nace y muere dependiendo de una mujer y la mujer le puede dar al hombre aquello que el hombre nunca podrá conseguir por sí solo y la mujer tiene dos dones que el hombre no tiene el instinto y la intuición por lo tanto si a usted le ofrecen un negocio un proyecto y usted le pregunta a su esposa ¿qué opina ella? y si ella le dice no lo haga y usted lo hace fracasó rotundamente mi amigo ella tiene la intuición para saber si eso es bueno o es malo por eso a las mujeres mi amigo hay que tratarlas muy bien amarlas de verdad porque realmente se lo merecen fíjese todo el peso que llevan en el hogar todas las cosas que tienen que hacernos a nosotros mismos por eso me duele cuando hay un femicidio esto ya debería terminarse todos somos hijos de Dios todos somos hermanos y no podemos andar haciendo cosas tan horribles tan horrorosas tan aberrantes bien pasamos a otro entonces ¿cómo es el crecimiento espiritual? buena pregunta fíjese que también hay que ir superando etapas así como cuando uno mire parte de de feto ya después ya cuando naces niño infante no es cierto joven y adulto acá ocurre lo mismo uno tiene que ir superando esas etapas bueno muchos partimos siendo fetos ¿qué significa eso? que estamos en una oscuridad total en una ceguera total en una ignorancia total no han visto nunca ni un atisbo de la verdad por eso es que en el juicio final tienen que resultar los muertos porque también ellos nacieron y murieron en la ignorancia total sin conocer un atisbo de la verdad o sin conocer a Dios esa es la razón por la cual tienen que resucitar los muertos para que conozcan a Dios y una vez que lo conozcan se van a ir como esos mosquitos que se van a la luz con toda la mente con todo el corazón con todo el alma con toda la fuerza hacia Dios entonces después cuando ya es infante aquí es donde viene la buena educación de los padres pero ¿cómo van a entregar una buena educación siendo que claro dice la Biblia que nuestros padres recibieron por herencia pura mentiras engaños falsedades y malas costumbres que se han ido repitiendo de generación en generación es imposible entonces dar una buena educación si uno no conoce la verdad o la sabiduría divina que es lo que hace crecer de verdad espiritualmente al ser humano después nos topamos con la pubertad aquí sí que esta pubertad como les decía en el programa anterior se ha prolongado por muchos siglos estamos viviendo una pubertad degenerada cruel y despiadada y está bueno ya que salgamos de eso que los graduemos de adultos ya con altura de miras como es el amor puro perfecto y elevado que no actúa con bajas ni aberrantes pasiones entonces esa es la forma también de crecer espiritualmente ¿qué es la vida? la vida es un regalo de Dios mis amigos o del amor que es lo mismo por eso el amor es vida y vida eterna vida feliz esa vida llena de gozo armonía paz y felicidad y cuando usted recibe un regalo ya le dije que era un regalo de Dios ese regalo es para que usted lo use en su propio beneficio lo goce y lo disfrute claro porque dice por ahí el que pretenda salvar su vida la perderá la perderá por haberse sometido a ciertas cosas de la tierra donde le ponen muchas prohibiciones reglamentos y cosas y usted no es libre a pesar que Dios nos creó libre y no es libre para gozar y disfrutar la vida porque Dios nos creó como le decía para amar y ser amados y ser felices como Dios es feliz entonces la vida hay que vivirla con altura de miras tal como es el amor puro, perfecto y elevado cuántas formas existen para delinquir mire existen dos formas una abierta o visible que usted puede ver cuando una persona está cometiendo un error o un pecado pero hay otra forma camuflada oculta o disimulada que usan ciertos personajes y para pasar así olímpicamente como buenos y como condotados pero ellos muchas veces contratan a otras personas para hacer el mal pero ellos son los culpables en todo caso y ya están estos personajes entonces con nosotros para qué le digo todo lo que hacen nos utilizan nos someten nos esclavizan nos tiranizan nos convierten en hijo del demonio un sirviente del mal en una víbora mayor un enemigo acérrimo de Dios y por eso morimos porque estamos haciendo todo aquello que Dios detesta y aborrece por eso mis amigos solo el sabio sabe cuáles son esas personas que hacen esa violencia o sea esa forma de delinquir en forma camuflada oculta o disimulada bueno aquí también me pregunta si nosotros tenemos que evolucionar no no es evolución por ningún motivo todo lo que nosotros llamamos progreso retroceso y así lo que es evolución involución y así tantas cosas ya aquí es tenemos que restaurarnos volver al estado original tal como Dios nos creó dentro de su reino de amor y luz grandiosos poderosos libres ilimitados e inmortales con todos los dones talentos y cualidades divinas imagen y semejanza de Dios somos cosas grandes y maravillosas tenemos que volver a ese estado y transformarnos en seres de amor y luz dignos hijos de nuestro dulce Padre Celestial eso es entonces no es evolución es restauración como también hay que restaurar la mente ya que tenemos muchas cosas perversas corruptas y malas como muchos demonios basuras cizañas quimeras etc se dice que todo lo que tenemos por bueno en este mundo es malo para el reino de Dios y lo que tenemos por bueno es malo fíjese que curioso así es por eso Jesús dijo no critiquéis no enjuicéis ni condenéis a nadie sin conocer la verdad porque la verdad está del otro lado del otro lado de lo que nosotros pensamos creemos o razonamos por eso nunca uno tiene que condenar a otro ni hacer un juicio sin conocer la verdad por ejemplo cuando una persona roba la balanza le queda así y está mal con Dios ¿no es cierto? y cuando viene el ladrón que lo tenemos por malo le endereza la balanza lo deja bien con Dios y lo libera del pecado de balanza y Jesús no murió entre un ladrón y un asesino estos son coayudadores de Dios y salvadores de la humanidad por lo tanto ellos no deberían estar no deberían estar en las cárceles mis amigos fíjese eso es lo profundo porque lo que tenemos por bueno existe también entre lo bueno y lo malo lo mejor y solo lo mejor está con Dios y lo que tenemos por bueno claro es bueno en este mundo pero bueno para hacer fechorías con nosotros mismos entonces ese es el detalle más grande y nos queda una última pregunta que dice ¿cuál es el temor a Dios? muy buena pregunta porque muchos piensan que como que habría que tener miedo terror frente a Dios no si Dios es amor es dulce es todo lo más maravilloso entonces el temor a Dios es que todo lo que yo haga de pensamiento palabra o acción no vaya a ser que vaya a ofender a mi dulce Padre Celestial fíjese que lindo entonces cuando una persona se cuida y hace las cosas con justicia y rectitud quiere decir que esa persona está o quiere cumplir la voluntad de nuestro dulce Padre Celestial y Dios eso lo valora inmensamente ya como igual aquel que ama y enseña a otros a amar también ese será grande en el cielo y será reconocido como grande porque esa es lo mejor que se puede hacer en este mundo en esta tierra que Dios nos regaló con esto entonces mis amigos estaríamos terminando el programa de hoy y los dejo cordialmente invitados al próximo que vamos a hablar del apocalipsis que tengan un buen fin de semana un buen pasar y que todo se arregle en este mundo por las cosas que estamos pasando que así sea nos vemos de nuevo New Color presentó el momento de sabiduría que así y que todo se arregle que así se arregle que así que así Gracias.